Sí, para nosotras, para nosotras son las recomendaciones que nos tiene hoy la dermatóloga Carolina Morera. Justamente, doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a toda la familia costarricense. Es muy importante recalcar que sí, que estos cuidados son muy importantes para las mujeres, pero también quiero invitar a que también los utilicemos los hombres, porque todos somos candidatos a tener una buena piel, una piel saludable y bella. Y eso que tenemos hablando de saludable, doctora, a usted me imagino que a su consulta le llegan muchas señoras, muchos hombres también, como bien nos lo está diciendo, hablando de estas arruguitas que nos salen en el cuello. Incluso en redes sociales uno logra ver, ¿verdad?, que hacen alguna foto de cuando uno cuida la cara, pero no cuida el cuello y está la cara súper linda, súper planita y aquí el cuello, ¿verdad?, un poquito más arrugado. Y aunque parezca broma, ¿realmente está pasándonos esto? Realmente es una necesidad de hacer estos programas, de poder mostrarle al paciente de que nuestra piel va a tener una composición diferente según el área. Entonces, vemos nuestro rostro como carta de presentación. Tratamos de siempre cuidarnos de las arrugas de expresión, de las manchas, pero la piel del cuello, del escote, de las manos, va a tener una composición que es más susceptible al envejecimiento. Y realmente no pensamos en colocar productos en estas áreas. Esta piel tiene una textura y un grosor mucho más delgada que otras pieles. Por lo mismo, se dice que envejece más rápido que incluso la piel del rostro. Y usted tiene ahí, en este modelo, doctora, también la explicación de qué es lo que ocurre, por ejemplo, en áreas como el cuello, donde sí, efectivamente no tenemos tanta grasita, ¿verdad?, no tenemos tanta forma, digamos, de proteger como si la cara, sin que la cara se nos vaya de un lado, ¿verdad? Totalmente. Si enfocamos en el cubo de piel, podemos observar que nuestra piel es un órgano fascinante y que tenemos una capa externa y una capa interna, donde estas capitas suelen ser más delgaditas en el cuello, a expensas de que la protección es menor y que el grosor de las fibras y donde hay fibras es menor. Entonces, si hay exposición a radiación, contaminación, el fumado, y esos son externos. Si pasamos también muy estresados, comemos de cierta manera como mucho azúcar o comemos pocos alimentos que sean de la naturaleza, empezamos a tener un envejecimiento prematuro en estas áreas. Doctora, ¿qué factores influyen en que nuestro cuello, por ejemplo, empiece a arrugarse un poquito más, además de que no le estamos poniendo tal vez la hidratación, que sí le ponemos a la cara, por ejemplo, la postura al momento de dormir, de echarnos algunos productos, incluso el perfume que puede, por el alcohol, de repente, irritar un poco más la piel? Completamente. Si entendemos que la textura, el grosor de esta piel es diferente, vamos a entender que cuando trabajamos el rostro tiene que ser una unidad cara, cuello, y ojalá escote y manos también. Y básicamente tenemos que fomentar la hidratación y la fotoprotección, porque el envejecimiento externo se da a expensas hasta en un 80, 90% por el sol, y nos limitamos a poner bloqueador en esta área y no bajamos a las otras áreas. Y hoy en día, con la tecnología, tenemos lo que llamamos cuello tecnológico o NECTECH, que por cierto posicionamiento, donde pasamos siempre erguidos viendo el celular, pantallas, estamos haciendo ciertas arrugas que se vuelven más difíciles de manejar, que antes que no teníamos esas disciplinas, no las manifestábamos. También la flacidez, todo es gravedad. Claro, y qué podemos hacer entonces en ese sentido, cremitas, yo me acuerdo también cuando uno ve formas en las que uno debe colocarse las cremitas en la cara, ¿qué podríamos hacer? Entonces, la excelente medida viene desde el cuidado básico en el hogar, siempre ponernos bloqueador, ponernos cremas hidratantes, dentro de las cremas podemos utilizar antioxidantes, podemos utilizar ácido hialurónico, podemos utilizar ciertos químicos con más cautela, porque la piel de esta zona es más delgadita, entonces lo que es químicos como los despigmentantes, los retinoides, alfa hidroxidáceos, tenemos que utilizarlos con menos frecuencia de lo que lo utilizamos en el rostro. Y eso es de las terapias fundamentales lo que hacemos en el día a día, la fotoprotección. Pero ya en nuestras clínicas, como especialistas, tenemos excelentes tratamientos para poder generar nuevamente que la flacidez que se va dando, revertirla, que las manchitas que se van generando, también eliminarlas, que la inflamación que va generando la piel, también irla bajando. Por lo mismo, es importante saber que en casa siempre tenemos que utilizar bloqueador, no solo cuando salimos, eso es una disciplina que tenemos que irle enseñando al pueblo costarricense que el bloqueador no es solo para salir y que utilizar bloqueador en estas áreas me va a ayudar a prevenir arrugas, me va a ayudar a prevenir manchas, me va a ayudar a prevenir cáncer, me va a ayudar a prevenir enfermedades, y no solo en el cuello y en el escote, tenemos que recordar la nuca, es una circunferencia, hay que tratar todo el área. Doctora, en ese sentido, si usted tuviera que decirnos, mira, porque ahora uno ve una lista y una cantidad de productos, ¿verdad? Que si primero la vitamina, que si primero yo no sé qué, ¿verdad? Hay tanto que uno puede ponerse, pero si usted nos tuviera que decir tres, ¿verdad? Que podríamos perfectamente comprar en casa poquito a poco, que no me pueden faltar para la cara y para el rostro, ¿cuáles serían? Sí. Entonces, fundamentalmente, sabemos de los antioxidantes, y más, de lo que más daña a la piel es la oxidación por la radiación. Entonces, lo primero que uno puede colocar son serums, hemos oído hablar de los serums, son aquellos productos acuosos que traen activos, y los activos que más nos gusta para la piel del cuello son antioxidantes, como la vitamina C, el ácido ferúlico, la vitamina E, y también el ácido hialurónico, que es un hidratante. Entonces, por área, normalmente uno podría utilizar de dos a tres gotas, pues. De dos a tres. Exacto, por área. Entonces, el rostro es un área, el cuello es un área, el escote es un área, las manitas es un área. Básicamente, entonces, lo primero que uno coloca siempre es el serum, que es acuoso, y lo queremos sellar con una crema, y las cremas normalmente queremos utilizar del tamaño como de una almendra o un maní, y también por área. Y cuando ya se absorbió el serum, que dura minutos, se coloca crema para sellar. Ok. Al sellar con la crema, siempre recordar que lo último que uno siempre coloca es la fotoprotección. Exacto. Ya me lo sabía, ya me lo sabía. Ok. Esto es muy bien. Y en el bloqueador utilizamos reglas sencillas de dos deditos por área también. Caras son áreas, huellos son áreas. Y recordar, es una circunferencia, no vamos a usar solo externo, porque si vos ves las nucas de nuestros papás, tíos, hermanos de los hombres, de nuestra familia, se nota que no usan bloqueador en esa zona. Se ven como más quemadillas, ¿verdad? Totalmente, y más arrugaditas. Y vieras que lamentablemente, en el día a día de nuestra consulta, vemos muchísimo cáncer de piel, y por eso venimos a estos espacios para poder ofrecer esta información de que la gente se cuide para evitar estas complicaciones. Doctora, ahora usted nos decía dos o tres gotitas y demás. Esta parte del cuello, lo mismo que usamos en la cara, lo podemos usar en el cuello en diferentes cantidades. Entonces, ahora usted nos decía dos en la carita, lo mismo en el cuello, en el escote también. En el escote, en las manos. ¿Es un producto que en específico, no sé, tal vez la vitamina C tengamos que ponerla? Porque también hay, ¿verdad?, de esta creencia, y también hemos leído que el tema de que esté tan cerca de la tiroides, hay algunos químicos que pueden absorberse a través de la piel, que es el órgano más grande que tenemos, ¿verdad? ¿Qué podríamos tomar en cuenta en ese sentido? Excelente observación. Por lo general, por su composición, ser más delgadita, tenemos que tener más cuidado con los ácidos. El ácido retinoico, los retinoides, por lo general, hasta en rostro, pueden a veces generar como una exfoliación muy profunda de inflamación. Por lo mismo, cuando vamos a utilizar estos productos, algún especialista en el tema no los recomienda. ¿Cómo usar de forma gradual? Puede uno empezar una vez por semana, ir viendo tolerancia, y los retinoides y despigmentantes se pueden colocar siempre habiendo hidratado bien la piel. Una piel bien hidratada tolera mejor los productos, pero por tener miedo de que algo me va a afectar, órganos, glándulas, digamos, de nuestro cuellito, no hay que tener ese miedo. Más bien, los invito a ponerse cremas en el cuello, en el escote. Y la mejor crema de belleza, ¿sabes cuál es? El bloqueador. Muchas veces invertimos. Doctora, yo me pongo los mejores serums, las mejores cremas, pero si no tienen la disciplina del fotoprotector, es como lo que dicen popularmente, lo que hace uno con la mano lo borra con el cómic. No trasciende a más. Claro. Doctora, ya para ir cerrando, productos que no deberían mezclarse. Por ejemplo, si estoy usando el famoso retinol, que ahora está en muchas cremas, y entonces la quiero mezclar con vitamina C. ¿Eso sí o es un no? Básicamente para todo hay etapas. Entonces, me gusta mucho la incorporación de antioxidantes para la mañana. Entonces, en la mañana uno puede colocarse buenos productos para poder manejar la radiación solar, bloqueador, hidratación, antioxidantes. Vitamina C, por ejemplo, en la mañana. Exacto, vitamina C, cremita hidratante, bloqueador. Pero ya en las noches incorporar el retinoide por sí solo y no todas las noches en el cuello. Máximo tres noches a la semana. Ok, ok. Doctora, le agradecemos mucho por el espacio, por traernos estos consejos. Y un último llamado para que nos cuidemos, entonces, también ahí en casita, el cuello, que no lo descuidemos. Escote y las manos, porque ahí también sale cáncer de piel. Doctora, le agradecemos mucho. Carolina Morera, ella es dermatóloga. Si usted desea contactarla, puede hacerlo a los teléfonos 2222-6666 o a través del WhatsApp 8728-0596. Le agradecemos muchísimo por los consejos y esperamos tenerla de vuelta, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y feliz día a la madre para todos. Ay, qué lindo, feliz día, entonces, a todas esas mamitas. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.